Es muy similar a lo que se hizo en ese foro que fue en un hotel aquí donde se edita a nosotros, pero va a haber algunos ajustes. No es un debate. No es un debate, no podemos hacer un debate, la universidad no tiene permiso ni los candidatos tienen permiso, eso lo determina el Consejo de Estado Electoral. Pero nosotros nos piden muchas veces los partidos políticos que abramos el espacio y que les brindemos la oportunidad de prestarle nuestras instalaciones para ellos hacer su propaganda política. Y no estamos cerrados, siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer. De hecho el rector René Romo nos dio la instrucción de que se abrieran los espacios a quien lo pidiera. Queremos que sea un evento limpio, un evento público, un evento en el que realmente se escuche propuesta y se escuche para que todo mundo entienda y sepa y decida. Es el próximo miércoles 20 de junio de 6 a 8 de la tarde, los tiempos están muy bien definidos, no se suspenden clases, que quede muy claro. Los alumnos, los maestros que tienen clases ahora van a venir y van a estar con su grupo en ese momento. Ahí sí, a todos los grupos los vamos a llevar al gimnasio de la universidad.